¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Y no vamos a rapear, hombre. Es en español, qué bárbaros. ¡Venga! Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene apareciendo, ya la luz de mi emoción. Levantaste de mañana, mira que ya apareció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Un San Pedro. Pa' venirte a saludar con la música del cielo. Con casmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Catch out, mix.